Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual voy a hablaros de ChatGPT. Y sí, muchos os preguntaréis que qué ha pasado durante todo este tiempo que no he subido contenido a este canal y bueno, tiene su explicación. Llevo mucho tiempo esforzándome casi al máximo en mi canal de fotografía y tampoco he tenido mucho tiempo para poder grabar nada para este otro canal y tampoco tenía nada que ofreceros que fuera interesante. Ahora mismo con ChatGPT creo que vamos a poder generar un contenido bastante más valioso y bueno, pues ahora después de esta intro os explico mucho más. Bien, llevo ya tiempo intentando hacer este vídeo sobre ChatGPT. Llevo muchos meses probando, testeando esta aplicación, esta herramienta y la verdad que es sorprendente todo lo que se puede llegar a hacer con ella. Entre ello, yo la utilizo sobre todo para redactar lo que son mis artículos para mis blogs ya que así ahorro mucho tiempo. Sí que es verdad que después los tengo que corregir, revisar por si acaso, pero bueno, me facilita un montón a la hora de generar contenido para mis blogs e incluso para mis redes sociales. ChatGPT ha venido para quedarse y bueno, a la vista está que ya empiezan Bing, Google y otras redes o otras plataformas a crear algo alternativo a esta herramienta para poder competir con ella, pero la verdad que es increíble todo lo que se puede hacer con ella. Y bueno, ¿qué más contaros? Pues sirve para un montón de cosas. A nivel de educación lo están utilizando un montón de sitios, a nivel de servicio técnico, servicio de atención al público, lo están implementando en un montón de páginas web para poder interactuar con esta inteligencia artificial y poder trabajar de una forma más óptima. Y mucha gente está en discrepancia con esta aplicación ya que dicen que está quitando puestos de trabajo. Y tal vez sea cierto, no digo que no, pero a la misma vez está generando otro tipo de puestos de trabajo nuevos y emergentes que están la verdad que muy bien. Y bueno, en este primer vídeo que voy a hacer sobre ChatGPT os lo voy a presentar un poco y os voy a mostrar todo lo que se puede hacer con esta práctica herramienta. Y si os gusta el contenido, me lo podéis hacer saber en algún comentario y ya de paso suscribís al canal y me dais un buen like al vídeo y próximamente haremos más vídeos generando un montón de cosas con ChatGPT. Os puedo mostrar cómo crear páginas web con él, cómo crear artículos para posicionar en redes sociales, crear artículos para posicionar en buscadores, bueno, un montón de cosas que seguramente ni se os habían pasado por la cabeza y gracias a ChatGPT podéis llevarlo a cabo. Así que nos vamos al ordenador y vamos a ver qué tal funciona esta herramienta. Una vez que estamos en el ordenador, pues podéis observar que tengo aquí abierto ChatGPT que para el que no se lo sepa, pues os pasaré el enlace, os lo dejaré en la cajita de la descripción en el cual os logeáis y es 100% gratuito. He abierto una segunda cuenta para poder mostraroslo desde cero y ver todo el potencial que tiene esta herramienta. Y para ello, lo primero que voy a hacer es escribirle y le voy a decir, hola, y ella, no sé si tiene sexo, me escribe, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Así, tal cual. Y ahora le voy a decir, ¿qué puedes hacer por mí? Interrogante. Me pone, como modelo de lenguaje entrenado, puedo ayudarte a responder preguntas, proporcionar información, generar texto, traducir idiomas, corregir errores gramaticales, entrar en otras cosas. ¿Hay algo específico que necesites ayuda hoy? Estoy aquí para ayudarte a lo que pueda. Pues bien, pues le vamos a decir que... Pues eso, le voy a poner que me cree un texto para un vídeo que estoy haciendo para YouTube sobre ChatGPT y su inteligencia artificial. Le doy a Intro. Me pone, claro, aquí tienes un posible guión para tu vídeo. Y empieza a crearme un guión. Yo la verdad que ya hice un guión para hacer este vídeo y es que soy incapaz. Me resulta súper incómodo trabajar con guiones. Me gusta más improvisar. Y bueno, pues ahora mismo está generando aquí un guión completo para este supuesto vídeo. Y la verdad que nos explica bastante. Bienvenidos a mi canal. Este es un vídeo que vamos a hablar sobre ChatGPT y su inteligencia artificial. No está mal. ¿Alguna vez has hablado con un bot en línea y has notado que las respuestas son un poco simples y predecibles? ChatGPT es diferente. Es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que puede comprender el lenguaje natural de las personas y generar respuestas sofisticadas y coherentes en tiempo real. Bien. ¿Cómo funciona ChatGPT? Pues ChatGPT se basa en la tecnología de redes neuronales de aprendizaje profundo. Ha sido entrenado por un corpus de datos masivos para comprender el lenguaje natural y aprender a producir respuestas coherentes y contextuales. ¿Qué puede hacer ChatGPT? ChatGPT puede realizar una variedad de tareas como responder preguntas, proporcionar información, generar texto, traducir idiomas y mucho más. En esencia es una herramienta de lenguaje natural que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, desde el servicio al cliente hasta la investigación científica. Conclusión. Nos da hasta una conclusión para que veáis lo increíble que es. En resumen, ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial muy avanzado que puede comprender y producir lenguaje natural en tiempo real. Espero que este vídeo te hayas dado una mejor comprensión de lo que es ChatGPT y cómo funciona. Gracias por ver. Bueno, pues si os fijáis, nos ha metido en un contexto como si fuera un texto para hablarlo delante del vídeo. Así que está muy bien. Y ahora le voy a poner otra cosa que es Saluda a mi audiencia del canal de SPL. Hola a todos los espectadores del canal SPL. Como modelo de lenguaje entrenado estoy aquí para ayudar a responder preguntas y proporcionar información sobre una amplia variedad de temas. Espero que disfruten de su tiempo en el canal y no duden en preguntar si necesitan ayuda. Bueno, pues eso. Si tenéis alguna duda, me la podéis hacer saber a mí o se la podéis saber a ChatGPT. Pero si queréis que interactuemos en estos vídeos, pues mejor me las preguntéis a mí, os suscribís al canal y bastante mejor. Y bueno, esto es parte de lo que podemos realizar con ChatGPT, que no es poco, la verdad, pero aún se puede profundizar mucho. Lo podemos aplicar a un montón de cosas y bueno, si os gusta este tipo de vídeos, pues me lo dejáis en un comentario y podremos hacer una serie de vídeos relacionados con ChatGPT. Así que para ser el primero yo creo que está bien y si es así, hacérmelo saber con un like, que yo estaré aquí pendiente de ver lo que haces. Bien, ¿qué os ha parecido? Para ser la primera toma de contacto yo creo que está muy bien y bueno, pues qué deciros, que próximamente seguiré generando contenido para este canal, lo prometo, y espero que si te gusta me lo hagas saber con un buen like y ya de paso pues te puedes suscribir y así ver todo lo que voy a ir haciendo en este canal. ¿Qué deciros? Pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.